Un proyecto muy interesante que fue aprobado por el Consejo es un proyecto que presentó la concejal Magdalena Duarte de Unión por la Patria que tuvo el acompañamiento por unanimidad de todo el cuerpo del Consejo es un proyecto que lo trabajamos en conjunto e inclusive con la participación de la Lotería Correntina que ha traído sus asesores a los efectos de mejorar y aportar al proyecto de los juegos, de este tipo de juegos clandestinos que tanto mal le hacen a nuestros jóvenes y la verdad que lo que queremos buscar con esta ordenanza es crear conciencia del daño que están causando estos juegos online ilegales estas páginas ilegales, que hay más de 300 páginas ilegales en el país que no tienen ninguna restricción a nuestros jóvenes que no así las páginas oficiales y realmente es un tema que nos atañe a todos entonces nosotros lo que queremos con esta ordenanza es crear conciencia que el tema se hable dentro del núcleo familiar que los chicos tengan el apoyo y también hemos tenido ya conversaciones con el Ministerio de Educación que nos han pedido la ordenanza a los efectos que ellos también puedan hacer sus aportes al respecto a los efectos de poder bloquear este tipo de páginas en los IP de los establecimientos clandestinos ¿La idea es bloquearlo? La idea es bloquearlo, por supuesto la idea es bloquearlo y ir restringiendo el acceso a este tipo de páginas de juegos pero lo que queremos nosotros es crear conciencia de este tema tan actual que tanto daño nos está haciendo Hablarles en las escuelas y hablarles en las familias Sí, totalmente, nosotros también tenemos un consejo estudiantil donde también lo hemos tratado al tema y quiero rescatar de que este tema de este proyecto se trató en la primera sesión itinerante fue presentado el proyecto en un establecimiento escolar así que tuvimos mucho interés por parte de los alumnos Gracias por ver el video